muy buenas a todos que tal como se encuentran no olviden activar la campanita de notificaciones suscribirse al canal y dejar su like que eso ayuda bastante hoy el día de hoy vamos a hablar del realme 10 pro este equipo que en teoría es el tope de toda la serie 10 a menos que lancen como el año pasado o bueno como este año el realme 10 pro plus aunque desde el inicio no había lo que es una versión pro plus solo la versión pro pero ahora ingresaron eso y puede ser que para esta generación también lanzan un realme 10 pro plus este equipo todavía no cuenta con las dimensiones ya que realme todavía no lo ha presentado más ya lo anunció pero todavía no lo ha presentado que fecha va a salir a la venta y con sus especificaciones finales más que todo en dimensiones porque en cuanto a pantalla en cuanto a procesador tenemos una idea pero aún así pueden cambiar en cuanto al lanzamiento oficial no como con el realme 10 5g o el realme 10 4g los cuales ya tenemos prácticamente precio dimensiones y cuando van a estar disponibles incluso en aliexpress ya están en preventa el realme 10 pro en teoría va a venir con una pantalla IPS con tasa de refresco de 120 Hz lo cual no le encuentro mucho sentido creo que si va a ser AMOLED por eso creo que este dato está un poquito erróneo pero aún así esperemos que sea AMOLED y si es IPS no tiene mucho sentido porque la versión 4g del realme 10 normal viene con una pantalla super AMOLED entonces como que no cuadra el tamaño de la pantalla es de 6.7 pulgadas a resolución Full HD Plus en formato 20 no menos en cuanto al sistema operativo lo estándar Android 13 realme UI en teoría 3.0 de procesador tenemos el cual con Snapdragon 695 5G esto si puede ser posible teniendo en cuenta que este procesador es mejor que por ejemplo el Snapdragon 720 o el Snapdragon 732 incluso mejor que el Snapdragon 750 en cuanto a la GPU tenemos el Snapdragon 619 en cuanto a versiones de almacenamiento 128 de partida y 256 en su máxima versión en cuanto a versiones de memoria RAM 8GB de memoria RAM y 12GB de memoria RAM en su máxima versión esto es en tecnología UFS 2.2 para el almacenamiento en el apartado fotográfico tenemos un sensor de 64 megapíxeles focal 1.8 y dos sensores prácticamente de publicidad que no sirven prácticamente en el día a día y vas olvidar que los tienes un sensor de 2 megapíxeles macro y otro sensor de 2 megapíxeles para efecto retrato lo cual se puede hacer por software y mejor hubieran dejado un ultra angular en vez de estos dos sensores totalmente inútiles la cámara frontal es de 16 megapíxeles focal 2.1 tenemos lo que es Jack 3.5 también Bluetooth 5.1 en teoría también tendríamos que tener Bluetooth 5.3 en comparación al Realme 10 4G pero creo que esto puede cambiar en cuanto a los sensores tenemos lector de boya un lateral sensor acelerómetro sensor giroscópico sensor de proximidad y sensor compás la batería 5000 mAh no extraíble acompañada de carga rápida de 33W la verdad es que el equipo hasta cierto punto es decepcionante teniendo en cuenta que es la versión Pro debería tener ciertas mejoras en cuanto a la generación anterior por ejemplo la carga rápida la pantalla Super AMOLED el procesador no me quejo siento que está bastante decente el apartado fotográfico de igual manera creo que está un poquito cutre pero como les comento ya cuando tengamos prácticamente las especificaciones oficiales creo que si vamos a necesitar una versión del Realme 10 Pro Plus porque este teléfono como que no pega nada aunque creo que ya está rumoreado la versión del Realme Pro Plus con una pantalla curva y vamos a ver que tal así que creo que también lo hacen como para opacar la versión Pro y que todos compren la versión Pro Plus me gustaría saber que piensas sobre este dispositivo en la caja de los comentarios y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!